Buenas tardes a todos, bienvenidos a este foro titulado a 20 años de la publicación de la ley de acceso a la información pública en México, donde bueno, además de celebrar nuestros 20 años de la publicación de esta ley, también estamos conmemorando el 33 aniversario de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación de AMIG. Y bueno, para contextualizar sobre esta temática de lo que ha significado tanto esa ley de acceso a la información pública en México, así como otros temas importantes más específicos en esta índole sobre la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país. Bueno, hay que recordar que en México se empieza a legislar en materia de derecho a la información a partir de octubre de 1977 con el entonces presidente de la República, José López Portillo, quien bueno, además de las reformas que presentó, donde varios artículos, aproximadamente 17 artículos, uno de ellos era una reforma al artículo 6º constitucional, el cual constataba la adición de 10 palabras en su parte final que expresaban, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Y bueno, con el transcurrido de las décadas, una vez que en el año 2000 el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, llega al poder el día 2 de julio de ese año, se marca el inicio de la transición democrática. Tras 70 años, bueno, de que el país había sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. En este contexto, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox y la ley de acceso a la información pública gubernamental fue aprobada por el Senado de la República el día 30 de abril del año 2002 y posteriormente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de ese mismo año. Los estados de la República que fueron pioneros en la publicación de esta ley fue en Jalisco y Sinaloa. Años más tarde, otros estados de la República también publicaron su propia ley de acceso a la información pública. Ante este escenario, es importante analizar desde la comunicación los cambios y continuidades que ha tenido la prensa mexicana, así como los retos que enfrentan tanto los ciudadanos como los periodistas en materia de transparencia y derecho a la información. Después de 20 años de la transición democrática y de la aprobación y entrada en vigor de la ley de acceso a la información pública, herramienta con la que se buscaba transparentar los archivos y datos públicos con la finalidad de informar a la ciudadanía, combatir la corrupción, garantizar la libertad de expresión y fortalecer el periodismo de investigación. Y bueno, hoy con los invitados que tenemos, como ya nos los presentó la doctora Doris Milda, precisamente pues vamos a reflexionar qué es lo que ha pasado 20 años después de esta publicación de la ley de acceso a la información pública, qué es lo que ha pasado en materia de comunicación, en materia de libertad de expresión, de derecho a la información y también con el periodismo de investigación. Y para ello, bueno, sin hacer más preámbulo, vamos a ceder la palabra al doctor César Omar Mora Pérez. Él es doctor en estudios fiscales con orientación en hacienda pública, cursó la maestría en administración y la licenciatura en administración. Todos estos estudios llevados a cabo en la Universidad de Guadalajara. Además, es especialista en transparencia fiscal. En su formación profesional se destaca su participación como funcionario público del gobierno del Estado por más de una década, de la extinta Secretaría de Finanzas en las áreas de planación fiscal, comunicación y apoyo a la coordinación general de transparencia. En el ámbito educativo, se ha desempeñado como directivo de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativo y actualmente es jefe del Departamento de Administración. También es profesor de tiempo completo del UCEA con más de 15 años en la docencia, principalmente en el área de administración y comunicación. Es perfil PRODEP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con artículos de investigación y publicaciones en materia de transparencia y hacienda pública. En el sector social es miembro de colectivos en materia de transparencia como CIMTRA y AMERI, que es la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en el Estado de Jalisco. En esta última organización se desempeña actualmente como su presidente. Bien, adelante doctor César Omar Mora Pérez. Muchas gracias, Franbel, por esta presentación. Digo, hago votos para que este foro sea muy atractivo para quienes nos ven en redes sociales y saludo a la comisionada Lilia Campuzano y a nuestro presidente Jorge Bravo de AMERI Nacional y a quienes están en esta sala acompañándonos. Primero, bueno, agradecer la invitación de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación por la participación en este foro a 20 años de la ley de acceso a la información. Yo quisiera enfatizar en primera instancia la importancia del derecho a la información como parte fundamental de la libertad de expresión. Hoy celebramos 20 años de la ley de transparencia, pero también se cumplen cerca de 45 años de la reforma constitucional sobre el derecho a la información. Aunque es relativamente joven este derecho en nuestro país, bueno, hay antecedentes que se tomaron en cuenta para la realización en la propia exposición de motivos que datan de 1689 en Inglaterra o 1791 en Estados Unidos. Y bueno, particularmente nosotros retomamos también de la propia declaración de los derechos humanos de la ONU en 1948 como marcos de referencia. Bueno, esto es importante porque el acceso a la información y la libertad de expresión se encuentran ligados al derecho a la información. Este vínculo estrecho entre las primeras leyes con las leyes que también aseguraban la libertad de prensa es importante mencionarlo. Implica que el derecho a la información integre también un conjunto de normas jurídicas que permitan analizar registros, información y datos, como ya se ha mencionado, en posesión de los propios órganos del Estado. Bueno, para la creación de esta ley, como ya comenté, bueno, se tomaron algunos marcos de referencia. Aunque relativamente es joven el derecho en nuestro país, bueno, también tomamos la base de otros mecanismos como Estados Unidos, Canadá y Francia particularmente. Y la evolución, bueno, de estos marcos normativos a nivel internacional también ha fortalecido los principios de acceso a la información, principios de democracia, principios de rendición de cuenta y particularmente la obtención de la información por parte de los ciudadanos. Bueno, esto queda plasmado también en la exposición de motivos de la citada ley en donde, bueno, se establece que el derecho a la, el derecho al libre acceso a la información es un desprendimiento del principio de publicidad. Y esto, bueno, permitía un control, o sea, se visualizaba como un control de los actos de gobierno para que el sistema democrático se fortaleciera en función de la divulgación de la propia información, ¿no? Y esto permitirá también rendir cuentas permanentemente a las autoridades. Entonces, vemos cómo se entrelazan ciertos principios como democracia, rendición de cuenta, acceso a la información y la propia transparencia. Y bueno, es por ello que el acceso a la información es un componente básico del proceso democrático, ¿no? Y se convierte en lo opuesto al secreto gubernamental. En nuestro país, bueno, como ya se comentó, hubo una reforma constitucional que fue el parteaguas en 1977. Y bueno, a partir, derivado de ello, bueno, se han hecho una serie de adecuaciones a los marcos normativos, particularmente o iniciando con los propios o la reforma político-electoral para dar o permitir que los partidos pudieran difundir sus propuestas. También cuando tuvimos la crisis del 94, bueno, los conceptos de transparencia y acceso a la información derivado de la secrecía de la información fiscal que no se generó, bueno, fueron muy relevantes para fortalecer estos mecanismos. Adicionalmente, bueno, podemos encontrar que con la entrada en vigor de esta ley de transparencia, se destacan algunos puntos. La propia creación de un instituto, del IFAI, en el 2003, el desarrollo de los marcos jurídicos locales en las entidades, que esto fue en el periodo del 2001 al 2007, donde, como ya se mencionó, Jalisco fue uno de los pioneros en impulsar su marco normativo. Y la operación del sistema Infomex, que tuvo un periodo de adaptación de las entidades que se adhieren a este sistema como un mecanismo, como un instrumento para la generación de solicitudes de acceso, que fue más o menos entre el 2006 y el 2011. Entonces, esto implica que hemos tenido un proceso continuo a partir de las propias reformas. Se ha seguido de manera permanente, fortaleciendo el derecho de acceso. Y bueno, un poco iniciamos con los marcos regulatorios y después con los propios instrumentos. Destaco también un aspecto que me parece muy relevante y es la participación de la sociedad civil y algunos otros actores en este proceso, en este mecanismo a lo largo de estos más de 20 años de la ley, pero desde los aspectos fundatorios y la articulación de un movimiento desde el 2001, en pro del derecho de acceso, que realizó un seminario denominado Derecho a la Información y Reforma Democrática, que bueno, fue convocado por la Universidad Iberoamericana, la Fundación Información y Democracia, la Fundación Conrad, la Asociación de Editores de los Estados, la Asociación Mexicana de Editores y la propia Fraternidad de Reporteros, además de académicos. Bueno, desde el 2001 ya se viene gestando una articulación de la sociedad civil en pro del fortalecimiento del derecho de acceso y el propio derecho a la información. Y bueno, se comentaba Jalisco, Jalisco fue uno de los estados que más dinamismo tuvo, no solamente con la entrada en vigor de la ley en el 2001, de la primera ley que tenía ocho obligaciones comunes solamente, sino que también en 2005 fue sede del primer foro nacional de transparencia local que concluyó con la famosa firma de la declaración de Guadalajara y tuvo la presencia de gobernadores de Aguascalientes, de Zacatecas y Chihuahua. Bueno, y se hizo en este foro un diagnóstico sobre las leyes locales y las reglamentaciones municipales y se propuso la reforma constitucional para el derecho de acceso en nuestro marco normativo. Bueno, también en el 2007, ya promovido por el IFAI, se crea este código de buenas prácticas alternativas para el diseño de leyes, en donde bueno, se trataba de evitar asimetrías entre los ordenamientos de las entidades que bueno, que derivados de la propia implementación ya se habían analizado. Resalto algunos puntos importantes a lo largo de este periodo. Bueno, como ya lo comenté, la importancia de la sociedad civil que ha fortalecido el derecho a la información, como ya lo he comentado, desde la creación de la ley federal hasta la fecha, la sociedad civil ha participado de manera activa con la creación de la ley general en 2015 y su posterior homologación en las propias entidades. Se crean los consejos consultivos como este espacio de la sociedad civil y la academia para emitir opiniones técnicas en cada órgano garante y bueno, además diversas organizaciones como MEDIS, IMTRA, FUNDAR, Artículo 19, IMCO, México Evalúa o Transparencia Mexicana, entre algunas otras, han sido actores con decisión que han analizado, evaluado y generado posicionamientos muy particulares para la defensa del derecho a la información. Otro aspecto que se ha fortalecido es la ampliación de las obligaciones comunes en materia de transparencia. Pongo el caso de Jalisco que esto fortalece también el principio de máxima publicidad. Jalisco a lo largo de los cinco ordenamientos que ha tenido ha pasado de 8 a 27, a 66, a 74 y a 85 obligaciones comunes para los sujetos obligados. Entonces, bueno, esto genera un campo de amplitud más favorecedor para que la propia sociedad consulte la información. Un tercer avance es la propia Plataforma Nacional de Transparencia que hoy tenemos, un portal de información muy robusto que permite no sólo consultar información sobre las obligaciones, sino también realizar solicitudes, quejas, consultas específicas y obtener datos abiertos. Y bueno, ahora tenemos también encuestas oficiales, ¿no? Dada la importancia del derecho a la información en nuestro país, hoy tenemos encuestas oficiales que hace el INEGI, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información y el propio Censo Nacional de Transparencia. Quisiera comentar que en cuanto a los medios de comunicación, sin duda, el derecho de acceso a la información ha sido ejercido por las y los periodistas de manera continua para desarrollar las propias investigaciones o las propias denuncias que en el ejercicio de su profesión han tenido que desarrollar. O para abonar también al reconocimiento de este derecho en la sociedad. Han crecido los productos que se han generado derivados del periodismo de investigación y utilizando esta herramienta, el acceso a la información como una herramienta que les permite obtener información. Pero bueno, tampoco no podemos disociar que este crecimiento en cuanto a los productos, en cuanto a las denuncias que se han generado, pues también ha venido aparejado con la violencia que se ha ejercido hacia el sector de los periodistas, el cual también ha sido de manera incremental, de manera muy lamentable. El periodismo que se hace a través de los medios, pues debe gozar de libertad, de autonomía, independencia. Y bueno, esto permitirá que los periodistas soliciten, puedan solicitar, evaluar, difundir información y que se permita el debate público de ciertos temas que son de interés para la sociedad. Bueno, quisiera también concluir que bueno, en la actualidad el tema, si pensamos en algunos retos, la era digital, bueno, implica una serie de cambios, ¿no? En la manera en que se practica y se consume la propia información y en la manera que se ha ejercido en el ámbito periodístico. La llegada de las redes sociales también ha permitido la diversificación de medios independientes y de líderes de opinión. Esto implica también una gran cantidad de información. El reto en principio será discernir aquella información que nos pueda aportar valor para la toma de decisiones y en materia de acceso a la información, uno de los retos es garantizar también la existencia de la propia información, la calidad de la misma y la toma de decisiones que podamos hacer como ciudadanos. Ahora en esta era digital, el fenómeno de la transparencia digital como un concepto y una herramienta que nos permita apoyar estos procesos para la generación de información con valor social va a ser muy importante. Y bueno, debemos entender que el derecho a la información es una garantía del asilo de los ciudadanos y una de las bases para la democracia en nuestro país. Les agradezco mucho por esta oportunidad. Agradecemos al doctor César Omar Mora Pérez por su participación y por esta exposición tan interesante y tan completa que nos hace sobre esta ley de acceso a la información pública, específicamente pues en lo que se vivió y en lo que precisamente la experiencia que tuvieron en el estado de Jalisco. Y bueno, ahora vamos a dar el uso de la voz a la licenciada Liliana Margarita Campuzano Vega. Ella tiene 28 años de experiencia en el servicio público, es licenciada en Derecho y Asuntos Internacionales por la Universidad Interamericana del Norte, es especialista en Derecho de Acceso a la Información Pública por la Escuela Libre de Derecho del Estado de Sinaloa, cuenta con estudios de posgrado en Comercio Exterior por la Universidad Virtual Tributaria de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria. Es maestrante en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública de Sinaloa y diplomados en otras áreas, no también sobre esta temática. Entre ellos, por ejemplo, el de protección de datos personales en posesión de particulares por la Universidad de Guadalajara, en la introducción al Derecho Europeo de Protección de Datos por la Universidad de Sevilla de Argumentación Jurídica y Clasificación de la Información por el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco. Bueno, además, laboró 18 años en la Administración General de Aduanas adscrita a Sinaloa a cargo de áreas tanto operativas como jurídicas. Trabajó 8 años en el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, donde fue coordinadora de la Unidad de Transparencia. Actualmente es comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en Sinaloa e integrante de las Comisiones de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social. Jurídica, también de criterios y resoluciones, de protección de datos personales y de indicadores, evaluación e investigación del Sistema Nacional de Transparencia. Además, ha sido expositora y panelista en eventos realizados a nivel estatal y nacional en materia de transparencia pública, protección de datos personales, gobierno abierto y comercio exterior. Adelante, licenciada Liliana Margarita Campuzano. Muchas gracias por la presentación, Fran Bell. Buenas tardes. Saludo con aprecio a la doctora Doris Milda Flores Márquez, presidenta. Muchas gracias por la invitación y la anfitrionía. Licenciada Fran Bell, gracias por todas sus atenciones durante la organización de este foro. A mis compañeros panelistas, César Mora y Jorge Bravo. A todas y todos los integrantes de esta Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, a quienes nos siguen por redes sociales. Saludos afectuosos hasta donde se encuentren. Y dejo a propósito al final un saludo muy particular, con gusto a mi entrañable amigo y colega Vicente Hernández Delgado, que sigue esta transmisión y también es miembro de esta asociación. De hecho, fue comisionado del 20 de agosto de 2002 al 19 de agosto del 2008 junto a la doctora Dorangélica de la Rocha y doctora Alfonso Páez, fundadores en Sinaloa. Les tocó derribar barreras y acortar tramos para la implementación de la ley. El reconocimiento a tu trabajo, Vicente, y a tu trayectoria, que tiene un sabor especial en esta conmemoración a dos décadas del efectivo ejercicio de la transparencia estatal. En redes sociales se les van a compartir unos códigos para aplicar una encuesta a través del programa Menti. Posteriormente se les compartirán los resultados para que AMIC nos ayude a publicarlos, por favor. Gracias al trabajo de la sociedad civil, es que hoy podemos conmemorar 20 años del ejercicio del derecho de acceso a la información. Han sido grandes aliados de la transparencia pública como herramienta contra la corrupción. Casos y ejemplos hay muchos, como la estafa maestra, incluso el caso de Tlatelolco. En 2018 Inay ordenó al Archivo General de la Nación su apertura. Hoy podemos acceder a registros documentales gracias a la labor periodística y de investigación seria, profunda. Uno de los casos más emblemáticos es el de Ayotzinapa, sumamente relevante, por ser el primero en el que se abrieron archivos durante la etapa de averiguación previa, en febrero de 2015, gracias a una resolución emitida por el Pleno de INAI. Instruyó al entonces PGR a proporcionar la información en versión pública. Este caso es mejor conocido como expediente relevante o caso iguala, disponible a través de la red, que por cierto voy a aprovechar para compartirles por chat, donde pueden consultarlo el caso iguala, para que también me hagan favor de difundir, se los voy a agradecer. Y antes de pasar a las gráficas, les comparto una experiencia que tuve precisamente atendiendo investigadores. Un periodista que fue miembro del grupo que pidió la información de ese caso, el de Ayotzinapa, me explicó que por ética y seguridad jamás incluía en sus investigaciones material proporcionado de fuentes extraoficiales, por lo que su insumo base se generaba a partir de solicitudes de información, pedía copias en versión pública y pagaba por ellas, así obtenía su información de manera formal y oficial. De ese tamaño es la importancia de la importancia de las investigaciones realizadas a partir del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Voy a proceder, si ustedes me lo permiten, a compartirles pantalla. ¿Me confirman si se puede ver? Sí, sí se puede ver. Gracias. Este recuadro ejemplifica de la mejor manera, que por cierto fue elaborado por Sergio López Ayón, la relación entre la transparencia pública y el derecho de acceso a la información. El derecho humano, la libertad de opinión y de expresión, que va concatenado al derecho a investigar, derecho a informar y derecho a recibir información. Esto se traduce y se agrupa al derecho de acceso a la información y que en su evolución ya lo vemos como una transparencia gubernamental. Por razones de tiempo me voy un poco rápido. Es paso obligado a hacer una referencia a los tiempos de publicación de esta manera, no lo quise presentar como una línea de tiempo tal cual, porque hay momentos, hay brincos que nos dan una referencia. Sabemos que en el mil novecientos diecisiete, a partir de nuestra Constitución, esos artículos sexto y séptimo se hacían referencia a las libertades de expresión y prensa. Y ahí brincamos hasta mil novecientos setenta y siete con la famosísima frase que ya visitaron al inicio. El derecho a la información será garantizado por el estado. Posteriormente, en dos mil dos, hace veinte años. Se publica en Sinaloa la ley de acceso a la información pública, que incluso fue antes de la federal. Hay por ahí una cuestión entre Jalisco y Sinaloa por cuestiones de días. Uno dice, bueno, es porque fue a partir de la publicación. Otro dice, no, fue a partir de la implementación. Bueno, sin embargo, no podemos dejar de lado que las dos son marcos de referencia. Para sentar las bases en el resto del país. El primer punto de avance, que ya vemos que es en el dos mil dos. También se publica la ley federal de transparencia a la par de las entidades federativas. De manera escalonada fueron publicando. Y ahí tenemos otro brinco hasta el dos mil siete, que se reforma en el artículo sexto constitucional para considerar también la protección a la información de la vida privada y datos personales. Esto, vamos a ver más adelante, que evolucionó. El otro brinco lo tenemos hasta el dos mil nueve. También en la constitución, por la reforma al artículo dieciséis, evoluciona esta protección de datos personales para convertirse en derechos arco, que siguen creciendo. Ahora ya no nada más son arco, son arco, que la referencia la vamos a ver hasta ahí más adelante. Posteriormente, en dos mil diez. Entonces, vemos otra evolución en la constitución. Ya se considera la protección de datos exclusiva para particulares, porque tenemos las dos vertientes. Cuando la información de datos personales obra en posesión de entes públicos y cuando está en posesión de particulares. Que también amerita una regulación. El segundo punto de avance lo tenemos hasta el dos mil catorce. También en la reforma constitucional, al artículo sexto. Y es a partir de aquí donde ya crece y se dimensiona a lo que tenemos actualmente. Porque se brinda autonomía constitucional a los organismos garantes. Se emiten leyes generales reglamentarias en transparencia, protección de datos personales y más recientemente en archivos. A partir de estas reformas. En el dos mil quince, la ley general de transparencia, publicada el cuatro de mayo, nos sirve como ley marco. A partir de ahí ya se establece el piso parejo que deberán tener todas las leyes en el país. ¿Cuál será la información pública? De manera oficiosa. Y una serie de facultades y atribuciones que permiten el crecimiento y el desarrollo de la transparencia en el país. Posteriormente, dos años después, tenemos la emisión también de otra ley marco. Que en este caso es la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. En el dos mil dieciocho, ya todavía más reciente, tenemos nuestra ley general de archivos. Mención aparte, tengo las leyes en Sinaloa. En el dos mil doce publicó la ley de acceso a la información pública, que de manera dual manejaba a las dos. La protección de datos personales y el acceso a la información. Y ya de manera específica, a partir de la emisión de las leyes generales, tenemos nuestra actual ley de transparencia publicada en el dos mil dieciséis. Posteriormente, la ley de protección de datos personales en dos mil diecisiete y la ley de archivos muy recientemente en febrero de este año. ¿Qué crecimiento tenemos a partir de que los organismos garantes tienen autonomía? Una evolución a nivel federal, el IFAI cambia a INAI, no nada más de nombre, también de atribuciones y funciones que tienen la labor dual para el de para ser garante del derecho de acceso a la información pública, así como de la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, instituciones públicas y en posesión de particulares. Y a nivel local, CEAITES, la comisión en la que actualmente funjo, también evolucionó, su nombre ahora es CEA, también con mayores atribuciones y facultades vinculatorias. Se hizo lo propio en los treinta y dos organismos garantes del país. Tenemos a partir del crecimiento y la evolución del Sistema Nacional de Transparencia, que tuvo su antecedente en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. Esa estaba formada por los treinta y dos organismos garantes del país. En el trayecto y la evolución, ahora el Sistema Nacional de Transparencia, y no nada más está integrada por los treinta y dos organismos garantes del país, vemos que también está el Archivo General de la Nación, el INEGI y la Auditoría Superior de la Federación. Se divide para elaborar en una coordinación nacional, en cuatro coordinaciones regionales, como lo pueden ver aquí, y once comisiones temáticas. Lo interesante es que a partir de cada una de ellas se establecen políticas públicas del cómo se dará cumplimiento a la ley. No nada más para establecer obligaciones, sino también para regularlas a través de lineamientos, para hacer labor de vinculación, para hacer labor de difusión, de concientización, y permear a las capas de la sociedad que más lo necesita. A partir de ese trabajo conjunto, como ya lo citó el panelista que me antecedió, se tenía a través de Infomex el manejo de solicitudes de información. Esto evolucionó, gracias al trabajo conjunto del Sistema Nacional de Transparencia, a lo que tenemos actualmente como Plataforma Nacional. En ella, además de poder generar solicitudes de información, se puede consultar y acceder a información publicada de manera obligatoria en los portales de transparencia de todo el país. Ya cuenta, esta misma también va creciendo y evolucionando, con 10 buscadores temáticos, de manera que facilita la ubicación de la información y la localización, a partir de directorios, sueldos, servicios, trámites, entre otros. Va evolucionando. La idea es que se cuente con la mayor cantidad de buscadores posibles. Estos son los iniciales porque se detectó que fueron los que tienen mayor interés en la ciudadanía. De igual manera, a través de la plataforma, se pueden presentar recursos de revisión. ¿Cómo la Ley General de Transparencia permitió que se incrementara o coadyuvara en el ejercicio del derecho de acceso a la información? Bueno, vemos que a partir de la emisión de la Ley General, se cuentan con mayor catálogo de sujetos obligados, entre ellos partidos políticos y sindicatos, que de hecho la de Sinaloa ya los consideraba. Hay mayor cantidad de información a publicar segmentada por sujetos obligados. Quiere decir que hay obligaciones generales y específicas. Un piso parejo para todas las instituciones públicas, más aparte, las acuerdes son funciones. Por ejemplo, para ayuntamientos, los actos de sesiones de cabildo, para poder juiciar las sentencias, para tribunales en materia administrativa también. Y una obligación que tenemos única en el país son los reportes de vuelos de aeronaves. En este caso, si son por renta o de las que tengan en flotilla, como por ejemplo el Ejecutivo. Gobierno abierto es un ejercicio de alianza entre la sociedad civil y las instituciones públicas conectados por organismos garantes de transparencia para resolver una problemática social. Y aquí es muy importante la participación ciudadana porque es la que legitima el proceso. Accesibilidad. Aparte de promover la accesibilidad, ya es una condición obligatoria en el Estado de Sinaloa que los portales institucionales de todos los sujetos obligados o todas las instituciones públicas cuenten con herramientas de accesibilidad. La equidad de género. Anteriormente se podía ver que los plenos estaban integrados en su mayoría por personas de género masculino. Ahora ya tiene que haber equidad. También se promueve el uso de lenguas indígenas. De hecho, les comparto que en el Sistema Nacional de Transparencia contamos con la primera comisionada de origen indígena y que es presidenta del organismo garante de Yucatán. Pretenden establecer convenios para que podamos enriquecer todos los portales de transparencia y todo el material a difundir en lenguas indígenas considerando y atendiendo. Las necesidades de cada región. Claro que esto tiene su margen de dificultad y de complejidad, pero vamos buscando el cómo sí. Para ello, la sociedad civil es un factor indispensable de ayuda. Los comités de transparencia que son los que se encargarán de determinar la clasificación de información, sea para reservada o confidencial. Las unidades de transparencia que son las encargadas de atender las solicitudes de información y los recursos de revisión. El INAI evoluciona para tener facultad como segunda instancia y también tiene la facultad de atracción para casos relevantes. Se crea también un consejo consultivo con participación de la ciudadanía para implementar mejores prácticas en los organismos garantes. Se formalizó el Comité Ciudadano de Acompañamiento. Este elemento fue factor clave para la elección del Senado cuando se generó la primera generación. La primera generación ahora sigue comisionados todavía al final del INAI y que ahora es INAI y que dieron margen a que se hicieran las reformas de manera proactiva y de manera transparente. Consideraron que era oportuno hacer un ejercicio de participación de ciudadanos expertos en la materia de los que se retomaron buenas prácticas y se escucharon sus voces para considerar quiénes eran los perfiles más aptos para ser elegidos como comisionados. Ahora ya se encuentra establecido en ley y la transparencia proactiva que es ir más allá de tener la información que nos obliga a la ley, sino aquella que pudiera ser de utilidad para la ciudadanía de acuerdo a las funciones de cada sujeto obligado, darla a conocer de manera fácil y oportuna sin necesidad de que sea requerida. Ahora, eso fue en cuanto al derecho de acceso a la información. Para el derecho de protección de datos personales, ¿qué ha cambiado? Bueno, que ya tenemos figuras nombradas y reconocidas. Se considera el titular, quien es el dueño de los datos. El responsable, que en este caso, si es obra en posesión de sujetos obligados, es la institución. Y el encargado es la persona designada por el responsable para el tratamiento. El tratamiento es cualquier manejo de los datos personales. Desde el minuto cero hasta el final. Los derechos ARCO, que antes eran ARCO, ya se le agregó la P, que es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de datos personales. Jack se considera también la figura del oficial de protección de datos personales, que es para atender de manera exclusiva todo lo tendiente a esta materia. Los avisos de privacidad. A mí lo que me llamó mucho la atención es que cuando se inició la Ley General de Protección de Datos Personales, se replicaron varias buenas prácticas que ya consideraba la ley federal en posesión de particulares. Quiere decir que se ampliaron para los sujetos obligados. Las medidas compensatorias que son herramientas para difundir cualquier cambio en aviso de privacidad. La disociación de datos ya está considerada como un sano ejercicio para que a partir de que se revele algún dato, por triangulación no se permita o no pueda identificarse a la persona o titular de los datos. Y la conciliación que también está establecido en ley y en esta nada más no la tenemos en la ley de acceso o de transparencia, que es para que convenien las partes ante una inconformidad en el tratamiento o un recurso de revisión. Aquí nos vamos un poquito a las gráficas, nada más para hacer un comparativo. En Sinaloa tenemos registros a partir del 2009, porque si bien con años anteriores ya se registraban sucesituras de informaciones hasta el 2009 que vemos. En Sinaloa tenemos que iniciaron funciones en Infomex y es donde contamos con registros. Si ustedes ven estas barras, ha ido creciendo. En el 2019 tenemos 18 mil solicitudes, cae un poco en el 2020 y 2021. Si en el mango son cifras que están por encima de las 15 mil solicitudes al año. Con los comparados al 2009, que son 4 mil, pues se ha multiplicado el ejercicio y es algo que va creciendo cada vez más. A medida que se da a conocer el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia. En este año, para que se den una idea de cuánto está creciendo, tenemos al 25 de abril, 7 mil 452 solicitudes. De ellas, en su mayoría son de acceso a la información y 237 de protección de datos personales. El promedio diario son 64. Ahora vamos respecto a otras cifras. Aquí el top 10. De quienes tienen más recursos de revisión. En este caso, los ayuntamientos. De ahí, el Ejecutivo de Organismos Autónomos. Aquí se reúnen a todos. Se agrupan los sindicatos, el Legislativo, el Judicial, otros sujetos y partidos públicos. Se pueden dar una idea que los sujetos obligados, de los que se requiere mayor información, son aquellos que atienden programas. Programas de contenido social. Respecto a las solicitudes y recursos de revisión, en este año, vemos que el Ayuntamiento de Mazatlán es el que ha recibido mayor cantidad de solicitudes. Y recursos de revisión es otro ayuntamiento, el de Guasave. Es impresionante porque causa muchísimo interés en la ciudadanía. Todas las labores, todos los recursos y todas las energías enfocadas a los programas sociales o de contenido social, a las funciones de los ayuntamientos. ¿Qué? Ahora, cierro con esta parte. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Si bien es relativamente reciente la emisión de las leyes generales, debido a que el avance continuo y la implementación nos permite ver cuáles son las áreas oportunidades en el ejercicio, en las leyes generales, así como la Federal de Protección de Datos en Procesión de Particulares, falta, para la parte de la transparencia pública, reforzar la parte procesal. La armonización de plazos. En este caso, en el estado de Guanajuato y Sinaloa, como tenían plazos menores a los que establece la ley general, dentro de los artículos transitorios se determinó que se conservaran los que ya se tenían. En el caso de Sinaloa son 10 días para responder. En el caso de Guanajuato, 5 días para responder. Eso era factible cuando todavía no estaba en funciones la plataforma nacional, pero para atender el cúmulo creciente cada vez de presentación de solicitudes y recursos de revisión, esto, la verdad, nos pone a todos contra las cuerdas, a sujetos obligados y organismo garante. También faltaría incorporar las leyes de protección de datos personales y de archivos, porque recordemos que la ley general de transparencia fue emitida en primer lugar, después la de datos y en tercer lugar la de archivos. Siempre se cita que fueron a la inversa. Primero debió de ser la de archivos para que nos dijera cómo ordenar la documentación y que se incluyeran en las causales de reserva de la protección a víctimas del delito, entre otras observaciones para enriquecerla. Respecto a la protección de datos personales, esta fue emitida antes de que México se adhiriera al convenio 108 para el tratamiento electrónico de datos. y vemos que las tecnologías de la información avanza y las redes, las propias redes sociales avanzan muchísimo más rápido que la normativa. Entonces se necesita garantizar toda esa parte para que el derecho a la protección de datos personales sea efectivo. De igual manera, ampliar los elementos en el aviso de privacidad. mayor regulación de transferencia electrónica de datos, ojo. Catálogo de datos personales. No se cuenta con un catálogo. En Sinaloa se contiene, sin embargo, tiene algunas asimetrías que también sería necesario afinar. Pero falta, falta contener un catálogo. Y también el fortalecimiento de la protección de datos personales sensibles. La huella dactilar, que ya se utiliza para todo. Se utiliza hasta para desbloquear un teléfono celular, para uso de datos biométricos, para la asistencia en el trabajo, para identificarnos en el banco. Falta regular toda esa parte. Vaya, si el robo de datos o el hackeo a los sistemas electrónicos es una constante, aquí el elemento clave para la seguridad es la prevención. Respecto a la parte de archivos, falta la implementación. De manera que se puedan detectar todas esas áreas de oportunidad en el país que nos permitan a nosotros advertir qué elementos clave son los necesarios para tener una efectiva, una efectiva acceso, conservación, trámite de los archivos. Y les dejo mis datos de contacto. Con gusto les comparto el material para lo que, lo que necesiten y consideren conveniente. Es cuanto. Muchas gracias. Agradecemos su participación tan minuciosa sobre lo que ha pasado con esta ley de acceso a la información pública, específicamente en el estado de Sinaloa y todos los avances que se tienen en cuestión jurídica y como herramientas también. Por ejemplo, a través de la plataforma nacional que se pueden hacer solicitudes de información. Y también, bueno, muy puntual con los retos que todavía nos hacen falta como sociedad crecer en esta materia de la cultura ciudadana para hacer precisamente uso de nuestro derecho de acceso a la información pública. Y bueno, ahora ahora cedemos el uso de la voz al doctor Jorge Enrique Bravo Torres Cotto. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor del libro El Presidencialismo Mediático, Medios y Poder durante el gobierno de Vicente Fox, el cual fue publicado por la editorial Gérnica y por la UNAM en el año 2011. Actualmente es director general de Digital Policy and Law, espacio especializado en el ecosistema digital, telecomunicaciones y radiodifusión. También actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMERI. Es articulista del periódico El Economista y de la revista Proceso. Es presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio, consejero del Consejo para la Implementación de los Indicadores de Desarrollo Mediático de la UNESCO en México. También se especializa en las áreas de nuevas tecnologías, telecomunicaciones y estructura de medios de comunicación, investigación de periodismo, comunicación política, comunicación social y gubernamental, economía política de la comunicación y la cultura. Ha impartido clases de géneros periodísticos, taller de redacción, taller de diseño editorial, de metodologías de la investigación y de teorías de la comunicación en el sistema escolarizado de la licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 13 años. También ha impartido cursos propedéuticos de lectura y redacción en la modalidad de educación a distancia, en la coordinación de universidad abierta y educación a distancia de la UNAM. en el CUADET. Ha impartido también diversos cursos y diplomados en instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Senado de la República. Actualmente es profesor de la licenciatura en la Université de Tecnología en la Universidad de la Soborna en el Liceo Franco Mexicano y es profesor en el posgrado en el área de maestría de Infotec en el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación del CONACYT y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue coordinador general de Comunicación Social en el Instituto Federal de Telecomunicaciones durante la presidencia interina de Adriana Labardine Insunza. También fue secretario de Investigación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación en la UNAM. Muy bien. Adelante, doctor Jorge Enrique Bravo Torres Cotto. Muchísimas gracias, Fran, por la presentación. Desde luego un agradecimiento especial a la doctora Doris Milda Flores presidenta de la MIG a los compañeros a Liliana Campuzano al presidente de la MED y Jalisco a César Mora desde luego a todos quienes nos ven y nos escuchan y un doble reconocimiento a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación porque como lo voy a mencionar incluso un poquito más adelante el sector académico es el que más solicitudes de información históricamente ha elaborado o sea el gremio precisamente de los investigadores y de los académicos y creo que es un dato mucho muy interesante. A veces se dice que el que habla al último no tiene ya mucho que decir pero en mi caso sí, sí tengo algunas cosas que añadir puesto que han dado unas presentaciones muy completas y muy detalladas tanto César Mora como Liliana Campuzano de tal manera que voy a aprovechar que ya mencionaron esos aspectos para mencionar algunos muy positivos de lo que yo diría estos 20 años no sólo de evolución como bien mencionó Liliana sino de aprendizaje un enorme aprendizaje incluso ciudadano de cómo presentar una solicitud de información para que no nos la rechacen los sujetos obligados en este caso del gobierno eso también se ha aprendido en estos 20 años y cómo debemos hacer una solicitud de información desde luego como ya se había mencionado la transparencia tiene que ver con el derecho a la información que como ya se dijo tiene tres componentes que es buscar es recibir y es difundir información y como parte del derecho a la información en un sentido amplio pues la transparencia el acceso a la información y algo muy importante la protección de los datos personales que es un tema en sí mismo mucho muy especializado y que merece por sí solo un evento un seminario como este pues son aspectos sumamente relevantes parte de los objetivos de tener esta legislación pues se menciona como parte de este evento pues es informar a la ciudadanía pero sobre todo empoderarla combatir la corrupción que es algo que se busca y es un para qué el derecho a la información una de ellas es combatir desde luego la corrupción desde luego es garantizar la libertad de expresión que como saben es un derecho individual de los periodistas pero también es un derecho colectivo de la población y desde luego fortalecer el periodismo de investigación que sí se ha fortalecido pero yo diría que de forma todavía mucho muy insuficiente por los propios plazos que se requieren para solicitar información para entregarla en caso de que hay alguna revisión y considerar que los medios de comunicación siempre tienen prisa siempre quieren tener exclusivas y una investigación periodística siempre lleva mucho tiempo desde luego ya se mencionó esta línea del tiempo estos saltos estos hitos que son muy importantes pero hay que recalcar esta frase nuevamente de el derecho a la información será garantizada por el Estado porque en México tenemos un Estado garantista se busca que el Estado y es un aspecto es un aspecto que cada vez empezamos a entender más problemático porque le atribuimos todo al Estado entre ello el derecho de acceso a la información entonces casi siempre el derecho garantizará muchas cosas y en efecto una de ellas es el derecho a la información y ya se mencionó que exactamente hace 20 años pues México entra en la era de la transparencia que desde luego es con la ley de transparencia y acceso a la información y con la creación del diseño institucional que como ya se mencionó todo esto ha evolucionado yo quisiera destacar un elemento que todavía hace falta fortalecerlo más y es que se facilitó el acceso a la información vía internet esto es muy importante desde luego no es la única vía se puede hacer de forma presencial se pueden escribir cartas a mano pero es indudable que vía el acceso a internet es como más se solicita la información y aquí me parece que los institutos de transparencia deberían de contribuir más al cierre de la brecha digital acuérdense que los derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información como la libertad de expresión y como el derecho de acceso a las tecnologías de la información son interdependientes no son derechos donde uno es más importante que el otro todos son universales y todos son precisamente interdependientes además de programáticos es decir requerimos políticas públicas para que el estado garantice esos derechos y no tengo duda de que el derecho a las tecnologías de la información está amplia y estrechamente relacionado con el derecho de acceso a la información es importante que la población la sociedad mexicana tenga más acceso a internet para que también pueda ejercer su derecho a la información porque se ha hablado de una plataforma una plataforma nacional de transparencia y es eso una plataforma en internet y tenemos que tener todo el acceso y las facilidades para acceder a toda esa información a todos esos datos abiertos a todos esos expedientes y que este logotipo que tiene el INAI que es una cajita de cristal realmente tenga esa función entremos a una caja de cristal donde todo toda la información pública se vea que eso es lo importante entonces me parece que aquí estos institutos deberían de trabajar más lo digo incluso porque si vemos el acceso por cada uno de los estados y qué bueno que tenemos el caso yo diría el caso de éxito de Sinaloa pues podemos hacer una comparación de acceso a internet con acceso a la información están perfectamente desglosados qué estados son los que más acceden desde luego hay un centralismo la ciudad de México reclama para sí el 38% de las solicitudes de acceso a la información un reflejo del centralismo que existen muchos otros aspectos pero tendríamos que ver esta relación de que las personas tengan acceso a la plataforma acceso a internet y la posibilidad de presentar solicitudes de información gracias a las tecnologías de la información por lo tanto reitero que los institutos de transparencia deberían de sumarse tener una campaña tener estrategias para que más personas más mexicanos tengan acceso a las tecnologías porque las tecnologías de la información habilitan de forma transversal otros derechos fundamentales desde luego el que nos reúne hoy es el derecho a la información desde luego y todavía algunos aspectos ¿verdad? que tienen que ver con la cultura desde hace 20 años construir una nueva cultura de rendición de cuentas para todos desde luego para los gobiernos para los gobiernos de los estados y algo muy importante los partidos políticos los sindicatos los fideicomisos que ya por cierto los desaparecieron pero en su momento era un logro acceder a la información y de los recursos que contenían todos estos fideicomisos públicos por lo tanto la cultura de la rendición de cuentas pues hay que profundizar es lo más difícil de cambiar considero que 20 años no ha sido suficiente para cambiar la cultura para tener una mayor cultura de transparencia y desde luego una mayor cultura de rendición de cuentas los gobiernos siguen apegados a su vocación de ocultar la información porque todavía no se ha introyectado en ellos esta cultura de la rendición de cuentas y mencionaré algo más incluso que tiene que ver con las tecnologías ¿se acuerdan un presidente de la república que decía que la corrupción era un tema cultural? bueno pues con las tecnologías la corrupción deja de ser un tema cultural y se convierte en un problema técnico con la tecnología ya no hay pretexto tecnológico para no acceder a cualquier tipo de información y la corrupción deja de ser cultural y se vuelve técnica lo cual quiere decir que es más fácil enfrentarla claro si existiera la intención de la vocación política y la voluntad para hacerlo desde luego y esto sigue ocurriendo en estos 20 años pues sigue existiendo una resistencia al cambio de estos sujetos obligados desde luego los gobiernos pero los nuevos sujetos obligados como los partidos como los sindicatos como el poder judicial y hay que decir también los organismos autónomos porque instituciones o de transparencia como el INAI y la de cada uno de los estados también son sujetos de transparencia y también se pregunta y se quiere tener acceso a la información sobre el desempeño que tienen estas instituciones que son sumamente importantes recalcaré aún más el tema de la autonomía constitucional que es un tema candente que ha sido cuestionado y que se busca dinamitar la autonomía y a veces se dice que o se cuestiona a estas instituciones autónomas como el INAI porque no han hecho lo suficiente pero posiblemente sea al revés se les cuestiona porque han hecho porque han transparentado porque han facilitado la información y porque han obligado a los sujetos precisamente obligados a aportar la información por cierto estos sujetos están obligados a documentar todo a tener toda la información pero siempre se las ingenian para no tenerlo para que no esté en el formato correcto en la información que uno solicita siguen existiendo esta cultura de la opacidad y de la no transparencia por eso es importante defender la autonomía fortalecerla no es que sea la panacea es que es el mejor diseño institucional que hemos encontrado hasta este momento y por eso es importante que sigan siendo autónomos porque el que oculta la información pues no puede ser el mismo que la ofrezca ¿verdad? entonces por eso debe existir autonomía como decía pues estos sujetos obligados están obligados en todo momento a documentar todo acto que derive de su ejercicio de sus facultades competencias o funciones y desde luego también están obligados a contar con información completa actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y coincido estas leyes de archivos son muy importantes debieron ser estar en primera posición para que existiera la metodología de cómo precisamente esta información se va de alguna manera a clasificar uno de los retos muy importantes pues es la la transparencia en los estados ya se ha hablado de la ley general y pues de las leyes que debe de haber en algunos estados hay que decir que lo importante no es ser el primero sino llegar y ser el mejor porque ha habido estados donde crean sus propias leyes de transparencia pero que no necesariamente están homologadas a lo que dice pues la ley federal por lo tanto no se trata de ser el primero sino de hacerlo conforme a esa legislación precisamente general también está el tema que ha evolucionado de los diseños legales e institucionales de estos organismos comisiones institutos ha habido una clasificación digamos variopinta desde órganos constitucionales autónomos órganos públicos descentralizados órganos consultivos y de evaluación de vigilancia etcétera y el tema que sigue vigente son los mecanismos de designación de deliberación de participación ciudadana para que personas que tienen que velar por la transparencia y el acceso a la información pues no tengan vínculos políticos ¿verdad? ese es un tema que sigue siendo pendiente es una asignatura que ocurre vamos a decir que es un proceso natural pero es un proceso que tenemos que seguir cuidando y para ir cerrando mi participación quisiera mencionar dos aspectos de datos que me parecen muy interesantes de los informes que anualmente publica el INAI precisamente de desempeño transparencia ¿para qué? ¿qué piden las personas los ciudadanos? los primeros cinco sujetos obligados creo que nos dicen mucho de lo que hace falta en este caso a nivel nacional la primera institución a la que más se ha solicitado información históricamente desde el 2003 hasta el 2021 es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tercera instancia que más se ha solicitado por cierto a la Suprema Corte han sido más de doscientas setenta y cuatro mil solicitudes la segunda la tercera instancia perdón que más se ha solicitado información es el Consejo de la Judicatura Federal me parece que este es un mensaje la población le está pidiendo información al Poder Judicial y hay una sed y un hambre de información y posiblemente también de justicia y se está pidiendo muchísima información sentencias esto quiere decir que estas instituciones no están facilitando la información como debiera hay que estarse las pidiendo acuérdense que la transparencia es colocar la información y tenemos que estarla pidiendo ahora voy a a mencionar la segunda instancia que creo que es muy interesante la segunda institución a la que más se le pide información se llama Instituto Mexicano del Seguro Social la tercera es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios y la quinta es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es decir a las instancias de salud se les requiere muchísima información y creo que ese también es un mensaje a las áreas de justicia empezando por la Suprema Corte y a las áreas de salud el Instituto Mexicano del Seguro Social el Issste la COFEPRIS estas cinco instancias o instituciones o sujetos obligados son los que reclaman con el mayor porcentaje por mucho de solicitudes de la información y creo que ese es un mensaje directamente para estas instituciones de que la población está requiriendo y nos faltaría información de por qué se solicita esta información a estas instituciones y cuál es la percepción ciudadana y por qué se está requiriendo de esta manera desde luego las siguientes instituciones ya bajan lo suficiente en su porcentaje en su número de solicitudes pero están temas de medio ambiente está la Secretaría de Hacienda está temas de agricultura etcétera creo que es información muy relevante y que tenemos que interpretarla voy a hablar ahora de quienes solicitan la información porque me parece muy interesante el ámbito que más solicitudes de información elabora es el ámbito académico por eso empecé felicitando a la MIC porque los académicos los investigadores los profesores son los que más solicitan información históricamente en 38% en segundo lugar y también es muy interesante es el ámbito empresarial los empresarios las empresas en un 21% solicitan información a los sujetos obligados y se entiende porque las empresas siempre van a querer certidumbre jurídica siempre van a querer saber el sentido de una sentencia siempre van a querer saber y conocer los contratos incluso de la competencia el fin por el que lo pidan pues no nos vamos a meter pero el sector o el ámbito empresarial privado es el segundo que más pide el tercero es el gubernamental y me llama la atención o sea el gobierno se pide a sí mismo y se elabora solicitudes de información en un 6% pero voy a mencionar el número 3 que son los medios de comunicación y me parece muy pobre solamente 11% de las solicitudes de información las elaboran los medios de comunicación y uno pensaría que serían uno de los actores que más lo hacen y no es apenas el tercero con un 11% es decir falta crear todavía una cultura de transparencia de solicitud de información en los propios medios de comunicación en los periodistas posiblemente hace falta asignaturas que se le se le enseña a los estudiantes cómo elaborar solicitudes tener estrategias conocer a los sujetos obligados tener paciencia mucha paciencia elaborar información porque como bien nos estaba diciendo Liliana y así empezó con casos emblemáticos ¿verdad? donde medios y periodistas dieron a conocer casos pues realmente escabrosos seguramente fue de este 11% que considero que todavía es pequeño y que ha sido histórico en 20 años que los medios estén en una tercera posición y que en 20 años sean los académicos quienes más piden nos faltaría estudiar las tesis las investigaciones que se están beneficiando tantísimo conocimiento que se está construyendo a partir de esta herramienta de esta institución de estas leyes y ya para ir cerrando quisiera retomar algo que mencionó Liliana que me parece posiblemente lo más importante es el reto es el desafío y es una lámina que ella mostró que es la de transformación todas esas viñetas de transformación hace falta todavía trabajar ello y considero que es lo que yo menciono considero que es el diseño de políticas públicas en materia de acceso a la información y ahí hace falta mucho por trabajar porque no sólo se trata de garantizar la transparencia sino trabajar en todas estas materias y áreas que son sumamente importantes me parece que esa parte de la transformación que bueno que la presentó la maestra Liliana me parece fundamental y me parece que es la siguiente generación la nueva evolución que hay que fortalecer muchísimo y bueno ya había mencionado el tema del centralismo de la Ciudad de México que reclama el 38% y cierro mi intervención diciendo algo los portales de transparencia la plataforma y cuando entra uno a las instituciones tiene uno que decirlo están incumpliendo y creo que no están vigilando bien a todos estos entes obligados yo les puedo mencionar muchísimos casos de instituciones de medios públicos de secretarías de estado que no tienen actualizada su información a la que están obligados en sus respectivos portales de internet con ligas rotas con información desactualizada informes de hace 5 o 10 años no está el más reciente tampoco están sus presupuestos y muchas de las obligaciones a las que están obligados no está disponible no está siendo transparente para la ciudadanía para la población para los investigadores para las personas y creo que ahí sí falta un poquito más de vigilancia de estos órganos autónomos tanto a nivel nacional como en los estados para que cumplan y realmente sea esa cajita de cristal donde al asomarnos encontremos la información que estamos buscando muchísimas gracias muchas gracias al doctor Jorge Enrique Bravo Torres Cotto le agradecemos su participación y darnos estos datos sobre quienes están solicitando información a las entidades públicas qué tipo de ciudadanos son quienes están haciendo estas solicitudes y además también pues tiene que ver con la cultura ciudadana que pienso que es uno de los retos coincidimos en que es uno de los retos más importantes que nos hace falta todavía para poder consolidar este derecho al acceso y a la información pública en México además también bueno del acceso a internet que todos los ciudadanos mexicanos y mexicanas tengamos acceso a internet es muy importante porque ahora las solicitudes pues también en gran medida se hace a través de la plataforma nacional de transparencia y el México pues debido a esta desigualdad social y económica en la que estamos pues no llega todavía el acceso a internet a comunidades ya más lejanas o más marginadas en nuestro país entonces bueno esos son de los principales retos y además también pues que esa resistencia que todavía existe al cambio por parte de los sujetos obligados de la información como los sindicatos como otros otros entes públicos también que todavía se resisten a transparentar sus datos sus finanzas etcétera muy bien bueno entonces ya para como parte final de este foro queremos ver si alguien del público tiene alguna pregunta algún comentario que quiera realizar ya sea para alguno de los panelistas a ver si aquí por Zoom o por Facebook Live si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario parece que no no hay no hay nadie registrado muy bien bueno no sé si alguien alguien de aquí de nuestros panelistas quiera agregar algo más bueno pues entonces les agradecemos que nos hayan acompañado en este foro donde precisamente ya se cumplieron nuestros 20 años ya que pasaron muy rápido estos 20 años de la publicación de acceso a la información pública en el país y bueno ha habido avances ha habido una evolución pero todavía nos falta mucho que aprender y hay muchos retos en esta materia y bueno aquí en el chat la doctora Fátima Fernández Grislep nos dice que tiene un comentario muy bien adelante doctora Fátima Fernández a ver se oye bien sí es nada más un comentario de felicitación a los tres panelistas me gustó mucho la actualización que me hicieron yo nada más quisiera hacer un comentario porque tanto César Mora como Liliana pero sobre todo César dijo bueno todo empieza hace 20 años con la ley yo nada más quiero hacer un comentario a mí me parece que Vicente Fox se tropezó con una serie de trabajos que venían haciéndose desde 20 años antes yo le entregué a Doris unas fotos de la fundación de la MIG y hay una y Doris no me va a dejar mentir donde estamos representando a la MIG en la Cámara de Diputados en julio de 1980 con un letrerote que la Cámara puso que eran audiencias públicas sobre el derecho a la información hubo muchos grupos que trabajaron desde la sociedad civil poco a poquito en los medios en la academia en los foros que se abrían poco a poquito y ya de repente empieza el sexenio panista el de Fox y se encuentra con una cantidad de cosas y la verdad se tropezó con un trabajo muy grande y sale la ley pero la historia empieza antes es todo lo que yo quería comentar gracias muchas gracias doctora Fátima Fernández por esta aclaración que así es el trabajo venía desde muchos años antes décadas que muchos grupos de la sociedad civil venían empujando para que precisamente pues se aprobaran esta ley de acceso y derecho a la información pública y pues le tocó a Vicente Fox que estuviera como presidente del país pero pues bueno el trabajo fue desde antes décadas anteriores muy bien muchas gracias por esta aclaración y bueno les agradecemos a todos su presencia su asistencia en este foro y bueno a continuación pasamos a la entrega de las constancias a los ponentes la doctora Doris Milda Flores nos hará el favor perfecto muchísimas gracias Fran Bell y muchísimas gracias a nuestros tres participantes a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación le hacemos entrega de un reconocimiento a Jorge Enrique Bravo Torres Cotto a Liliana Margarita Campuzano Vega y a César Mora Pérez así como a Fran Bell y Sara Gasalas por haber participado en este foro sobre este tema tan importante a 20 años de la publicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en México y bueno gracias nuevamente por compartir con nosotros esto como saben quedará en redes para tener oportunidad posteriormente de consultar y pues más más adelante seguiremos conversando sobre el tema mientras tanto les agradecemos mucho a quienes nos acompañaron hasta aquí y les invitamos a quedarse con nosotros porque como saben hoy tenemos programa doble estamos también celebrando el 43 aniversario de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación vamos a cortar la transmisión y posteriormente en dos minutos nos volvemos a conectar nos acompañan las y los expresidentes que han tenido oportunidad de estar por acá gente del Comité Científico y bueno varía gente de toda la comunidad Amic estamos muy contentas muy contentos de tener oportunidad de hacer esta celebración y pues les esperamos en un par de minutos que nos acompañan y nos vemos en un par de minutos y nos vemos Gracias por ver el video